Gabriela Niño de Guzmán, Presidenta del Consejo Municipal. La Ley del Derecho Propietario, que creo, por lo poco que conozco, doña Gaby, tiene la mejor voluntad, pero ha creado también susceptibilidades, lo que le hablamos al principio, la gente desconfía. ¿Puede resumirnos qué es ese proyecto? ¿Está aprobado o está en consultas todavía? Tengo entendido que el proyecto está en consulta sobre invisible. Hemos accedido al mismo a través de una copia que se nos ha remitido del Viceministerio de Vivienda, y yo lo dividiría en dos. Por un lado, sí existe una demanda vecinal que tenemos que atenderla. Eso es evidente. Por el otro lado, creo que la intencionalidad para tomar esta medida es buena. Sin embargo, nos hemos olvidado que la Ley 2372, aprobada el año 2002, ya había dispuesto una regularización del derecho propietario urbano, o sea, no es un tema nuevo. Tenemos 10 años de experiencia. Y creo que esta nueva ley no ha hecho una lectura de los 10 años de experiencia, porque en 10 años han pasado cosas buenas y han pasado cosas malas. Por lo tanto, se tiene que recuperar lo bueno y subsanar aquello que no ha tenido precisamente resultado. Por lo tanto, yo diría que la intencionalidad es buena, que ojalá que con esa ley se puedan resolver los cientos y miles de problemas que tienen los ciudadanos en términos de sus papeles de derecho propietario. Ojalá que resolvamos el tema de los asentamientos que existen, masivos, tanto en propiedad privada como en propiedad pública. Pero tal como está la redacción Hombre Invisible, tememos que esta ley tenga algunos riesgos. Riesgos que vayan a afectar el derecho propietario bien ganado. Y riesgos que esto sea una invitación al avasallamiento y al loteamiento de áreas públicas que están destinadas a equipamiento, áreas verdes, y en fin, a garantizar la calidad de vida. Entonces, yo creo que hay que tener un poco más de cuidado, hay que mirarlo, cada uno de los artículos, hay que leer la letra chica, que a veces me da la impresión de que no todos leen, y por lo tanto garantizar al ciudadano que efectivamente no tenga desagradables sorpresas. O que el tema de derecho propietario no termine miles de miles de trámites en los juzgados para que duren también 10 años en su solución. Entonces, yo creo que si trabajamos de manera conjunta los municipios, las autoridades nacionales, estoy segura que vamos a poder ofrecer a la ciudadanía soluciones a problemas, no más problemas a los problemas ya existentes. Doña Gabriela Niño de Guzmán, presidenta del Consejo Municipal de la Paz. ¿Esa ley es de la Asamblea Plurinacional? Sí, es una ley que se está generando en la Asamblea Plurinacional. La próxima semana los municipios capitales de departamento nos vamos a reunir para poder hacer observaciones, sugerencias, propuestas, porque también, hombre invisible, no podemos comparar la situación que se da en un municipio capital de departamento, como puede ser Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, con realidades como son las ciudades intermedias. Yo creo que esta ley tiene que reconocer las diferencias que existen y tiene que generar seguramente una ley marco para que cada uno de los municipios podamos intervenir en el nivel que hemos avanzado. Yo le comento que como Gobierno Municipal de la Paz, por ejemplo, nosotros en el pasado hemos aprobado más de 32 planimetrías precisamente en áreas de propiedad municipal que tenían asentamientos antes de 1998. Por lo menos 10 de esas están en el Parlamento hace muchísimos años para ser concluidas. O sea que primero deberíamos concluir aquello que ha costado tanto esfuerzo a los vecinos poder lograrlo y luego, digamos, proyectar. Pero además no nos olvidaremos que una ley de derecho propietario también tiene que tener en cuenta elementos como son la planificación y el ordenamiento territorial. Doña Gabriela Niño de Guzmán, presidente del Consejo Municipal de la Paz, ha dado un criterio que le parece fundamental. Ella es presidenta de un órgano deliberante y normativo y por ende también legislativo, la autonomía municipal. Y la prudencia es muy importante. A veces no tomamos en cuenta aquello. Hacemos leyes porque vemos solo el interés de un sector y a veces, como usted ha señalado con tanta claridad, a veces el remedio es peor que la enfermedad porque las legisladoras o los legisladores pues no toman en cuenta sino levantan las manos porque les han dado la orden y después los problemas son peores de lo que se ha querido solucionar. El tema de los autos chutos fue una cosa muy evidente que por solucionar un problema social que dicen que había, pues se complicó mucho y hubo muchas quejas, hubo protestas porque los legisladores, las legisladoras, no tuvieron la prudencia de analizar cada uno de los artículos y las implicancias que tenían. Eso tendría que estar cualquier reconsejal o cualquier senador, senadora, diputada, diputada, tendría que seguir un curso de sentido común porque parece que no, es el menos común de los sentidos, doña Gabriela. Sí, yo creo que usted ha señalado de manera clara que esta ley tiene que ser tratada, analizada con prudencia, con detalle, pero además se tiene que tener una lectura muy real de lo que está sucediendo, de los verdaderos problemas y dar soluciones a esos problemas. Yo he leído la ley desde el primer artículo hasta el último y confieso que me ha costado entender. ¿A usted? ¿Por qué? Por eso le digo, confieso que me ha costado. Imagínese, si la leyera el invisible, el invisible no le costaría entender, no entendería nada. Y precisamente en esa lógica de que es muy compleja en su entendimiento, necesita un traductor a dado. ¿Y el que necesita el traductor no sirve? Claro, no sirve. Porque entonces empezarán los abogados y le interpretarán uno A y el otro Z. Y ahí está el riesgo en la interpretación, porque cuando uno no escribe claro, ya la interpretación puede también tener sesgos incluso de discrecionalidad. Eso es muy importante. Y en el país que nos sobran leyes, creo que es consenso. Hasta el hermano Evo lo dijo hace unas semanas, en la Cumbre Social de Cochamba, que hacemos demasiadas leyes, pero nos preocupamos poco de cumplirlas. Poco de cumplirlas, porque a veces no estamos leyendo el problema, no estamos mirando la realidad, o sea, hacemos leyes de puras palabras o de puras intencionalidades. Una pausa con nuestros auspiciadores y en la parte final del Hombre Invisible, con Gabriela Niño de Guzmán, a quien esta casa respetamos, admiramos y estimamos bastante, porque creemos que es un lujo de Presidenta del Consejo Municipal, no solo en La Paz, sino en el país, y ella ha estado viajando y sabe que La Paz es mirada con mucho respeto. Y eso hay que decirlo. Eso se debe a Juan del Granado, al Movimiento Sin Miedo, a Luis Sevilla, a Gabriela Niño de Guzmán y otra gente, que por eso, pese a las presiones, pese a las mentiras, pese a todo, paseñas y paseñas, votamos de forma adecuada en las municipales, y lo hicimos con absoluta libertad y absoluto consenso. Y los que perdieron tendrían, y parece que no han aprendido, que no se puede hacer campañas con mentiras y campañas con medias verdades o campañas con artimañas distintas. Después de esta pausa le preguntaremos a doña Gabi los problemas limítrofes municipales. La Paz, Mecapaca, Palca y Achocaya. También el alto, aunque los altos son más leves. Entonces, no sería cuestión de pensar de una vez por todas en un área metropolitana con otra concepción de esa un poco provinciana que ya no amerita entre la paz y el alto del invisible estima que tenemos casi dos millones de habitantes. Algunos dirán que más del invisible estima eso. Ya meritaría que tuviéramos una mentalidad metropolitana, no de pueblito chico y de infierno grande. Los límites municipales, que es un tema que llevamos de décadas, no es de ayer, ¿no? Porque no se puede achacar que es del movimiento del socialismo. Eso lleva décadas. Además de que tiene décadas de data, son más de 300 municipios que tienen un problema de límites. En algunos casos... Que son el 90% casi. Son el 90%. En algunos casos son temas ya de enfrentamientos, como es en Potosí. Con Oruro. Y bueno, en La Paz, Hombre Invisible, nosotros... El TINIS no tiene límite departamental, por ese caso. El Parque Nacional Isiboros Secure, Cochaminos y Benianos, y eso que se intentó, Walter Guitérez como presidente del Senado lo intentó, y no se sabe hasta dónde llega Benio, hasta dónde llega Cochabamba, en el Parque Nacional Isiboros Secure. Precisamente, o sea, son 300 municipios que tienen, o sea, aproximadamente 300 que tienen este problema de límites. Y en La Paz hemos hecho muchos esfuerzos para ir concretando el tema de la metropolitización. Yo nuevamente voy a comentarle que cuando David Barrientos era vicepresidente en la anterior gestión, hemos hecho intentos. El exalcalde Juan del Granado tenía un delegado para la metropolitización. No recuerdo el nombre exacto del arquitecto. Sin embargo, por estos pequeños temas de política, o incluso ciertas mezquindades, no hemos podido concretar esto que ya es una casi obligación de las autoridades asumirlo. Yo le digo que el tema de los límites no está siendo solucionado y para poder aplicar la ley de regularización del derecho propietario, obviamente, como condición sine qua non, va a tener que estar el tema de los límites. Obviamente. Pero además, padre, yo hace un par de semanas he estado también en una caminata en un lugar de las Lomas del Sur, Huantaki, no sé si usted conoce. No. Me encantaría que usted conozca. Porque ese es un sector donde está precisamente en el tema del conflicto de límites. ¿Echo calla? ¿Echo calla? No, está más bien vinculado con Parca. Y al estar en una zona de conflicto de límites, se ha convertido en una zona de loteamiento indiscriminado. Porque la construcción no respeta nada. Y yo le digo, de aquí a 10, a 5, a 20 años, vamos a tener grandes problemas en términos de riesgo, porque no se está asumiendo ninguna medida preventiva. Y es prácticamente otra ciudad la que usted encuentra ahí. Entonces, yo también espero que nuestros municipios urbanos, digamos, venzamos estas... Rencillas. Rencillas pequeñas. Y asumamos también con grandeza este tema y podamos construir esta región metropolitana que además sería la más grande y poderosa de este país. Gabriela Niño de Guzmán, presidente del Consejo Municipal, Invisible insiste que es una paseña, no sea implicada, sino comprometida con toda la paseñidad, no solo con el municipio, sino que es una mujer de visión amplia. Le agradecemos mucho su presencia. Está ya esta noche. Estamos llegando al invierno. Las temperaturas están bajando. Mamá, papá, que las guaguas se abriguen, pues está bajando la temperatura, aunque la humedad también está descendiendo. La percepción de frío es menor, pero el invierno está llegando. A paso, achata, pero está llegando poquito a poco. Doña Gabi, con mucho cariño, mucho respeto, muchas gracias y felicidades. Y con ese entusiasmo y esa alegría que usted tiene. Su despedida y buenas noches. Un gusto siempre compartir con usted, Hombre Invisible, estoy siempre a la orden para estos temas que creo que le interesan a la ciudadanía. Doña Gabi se queda sentadita, que está más bonita, y el invisible toma la escalera invisible, la escalera de Hollywood, decimos, y será hasta el día de mañana. Con permiso. Buenas noches.